Este es un comparativo muy difícil porque son autos tremendamente sofisticados con un equipamiento increíble, motores muy potentes hay que manejarlos, hay que saber manejarlos para realmente obtener todo su potencial así que por eso he llamado a mi amigo Diego Porcielo ¿Qué haces Diego? ¿Cómo estás? Para hacer las cosas un poquito más ordenadas Diego, te propongo que presentemos cada uno diciendo un poco el concepto Sí, en este caso el Panamera, no tan así el BMW pero el Panamera es como un invitado a terreno de Mercedes-Benz Sí, el Clase S es de alguna forma el modelo más vendido del mundo en lo que es el segmento de extremo lujo Vamos a decir que el Porsche Panamera fue lanzado al mercado mundial en el año 2009 es el primer Porsche de cuatro puertas o de cinco podríamos decir porque tiene portón trasero a diferencia de los rivales que son sedanes bien constituidos en cambio el Clase S es un modelo con mucha más tradición porque este que tenemos acá fue lanzado en 2005 y después remodelado o puesto al día en 2009 también pero en realidad es un modelo que nació en 1954 si empezamos a hurgar en la historia con el modelo conocido como Pontón Sí, hablando de los Mercedes de posguerra Claro, con carrocería Sedán podemos encontrar recién en el 54 más o menos con el Pontón el origen de este auto y en el caso del BMW la Serie 7 nació en 1977 con la familia E23 que aquí en la Argentina supimos conocerlos y todavía hay algunas unidades girando por nuestras casas así que bueno, esto es un poco la presentación de cada uno de los tres y tenemos particularmente en el caso del Mercedes el S500 que es uno de los más potentes de la gama a pesar de que hay versiones AMG y también hay un V12 este es un V8 de 4,7 litros y 435 caballos La versión corta porque también tenemos la versión larga Exacto, hay una versión limusín más larga pero aquí en el mercado nacional se da esta versión normal y este es un motor nuevo, ha bajado la cilindrada de 5,5 a 4,7 e incorporado dos turbocompresores con una capacidad de reacción le dan al motor impresionante En el caso del BMW tenemos un motor similar V8 también, 4,4 litros igualmente con insección directa y dos turbocompresores para desarrollar una potencia de 407 caballos y en el caso de Porsche no recurrió a los turbos es un motor atmosférico V8 4,8 de 400 caballos Sí, también con insección directa y hay que decir que este Panamera es el Panamera S porque hay un Panamera Turbo que tiene 500 caballos es decir, 100 caballos más pero hemos probado la versión de 400 que además, ustedes van a ver en la identificación trasera dice Panamera 4S porque 4 significa que este modelo tiene tracción integral no así BMW y Mercedes que son con tracción trasera pero también hay en Europa versiones con tracción integral El Panamera es como que rompió los moldes en este segmento es un auto que, si bien tiene 4 plazas, si bien es un auto lujoso es una suerte de limusina súper deportiva Es un concepto un poco diferente al de los otros los otros están más para el lado del lujo y del confort y este es el vehículo deportivo que parece que es un 911 con 4 puertas Exacto, uno cuando se sienta en el Panamera se da cuenta que va mucho más bajo o sea, la posición es muchísimo más deportiva y en cambio, te sentás en el Mercedes Clase S y la posición es un poco más elevada la butaca es más confortable y en el caso del BMW, bueno, tenemos un mix tenemos entre confort y deportividad El BMW es muy agradable de manejar tanto manejando rápido como manejando despacio se disfruta de las dos maneras tiene un motor muy contundente arriba el Mercedes acelerando de abajo es impresionante pero el BMW se puede disfrutar de las dos maneras Tanto el BMW como el Mercedes son autos muy silenciosos aunque yo nunca manejé, creo, un auto con la suavidad que tiene este Clase S no solamente por el motor que carece de absolutamente cualquier tipo de vibración y además está muy bien insonorizado Y como decimos siempre, Mercedes va un pasito más allá en lo que es la terminación, la calidad de los materiales hasta el más ínfimo detalle Sí, acá en este aspecto de la insonorización el que viene un pasito atrás podríamos decir que es el Panamera Es que en el Porsche está todo dispuesto para que el conductor esté empapado de esa deportividad el motor es más ruidoso te diría que es rabioso más que ruidoso las suspensiones son más duras todo es más brusco uno va más bajo o sea que transmite mucho más las condiciones del terreno, del piso y también todas las sensaciones al manejar Vamos a decir que todos tienen un largo de 5 metros más o menos y con una distancia entre ejes de 3 metros o sea, son autos realmente muy grandes Las diferencias lógicamente las marcan el BMW y el Mercedes porque tienen baúles bastante más grandes que el del Panamera por ejemplo con 560 litros el del Mercedes y 500 el BMW El Panamera se queda en 4.45 pero podemos rebatir los asientos y obtener un poco más de espacio Lo interesante del Mercedes es que logra el baúl de mayor capacidad y también está alojando una rueda de auxilio del mismo tamaño que las delanteras en cambio el BMW tiene un sistema Ram Flat y 60 litros menos de capacidad Sí, y el Porsche, bueno, tiene una rueda temporal de esas ruedas que a nosotros no nos gusta y como no tiene el alojamiento abajo porque en Europa viene con Ram Flat no hay otro remedio que colocarla en el baúl bueno, un poco entorpeciendo el espacio para carga Ya dijimos las potencias están en el orden de los 400 caballos de fuerza 400 redondos el Porsche 408 el BMW y 435 el Mercedes pero lo que es realmente destacable es la entrega de torque de estos aparatos o sea, la fuerza que tienen de abajo que es impresionante Sí, desde las 1000 RPM ya sentís una contundencia en la aceleración impresionante El Mercedes tiene un torque de 70 kilogramos 71 para ser más exacto que es algo impresionante tiene 61 el BMW y 51 bastante menos el Panamera ¿Y por qué el Panamera tiene menos? Bueno, en realidad tiene menos y lo tiene más arriba y esto te define también la deportividad, ¿no? Es un auto para tener un manejo más deportivo En cambio, vos fijate, Diego, tanto el BMW como el Mercedes tienen el máximo torque ya a 1750-1800 vueltas 1800 vueltas, sí y lo mantienen hasta las 4000-4500 vueltas más o menos o sea que tenemos una meseta de torque, una entrega impresionante casi a todo régimen Esto no quiere decir que sean motores justamente derrochadores de combustible son en ambos casos nuevas generaciones de motores que, bueno, por ejemplo, en el caso de Mercedes-Benz la denomina Blue Efficiency y al igual que el BMW tiene inyección directa todo un tratamiento de gases especial turbocompresor, o sea, toda una serie de recursos para que se utilice la menor cantidad de combustible posible y de hecho, fíjate que en el tránsito urbano el Mercedes-Benz está en el orden de los 15 litros muy similar también al consumo del BMW y el Porsche, bueno, gasta un poquito más Y hay que hacer un stop también, ya que hablamos de la mecánica en lo que es la transmisión, las cajas de cambio, ¿no? porque el BMW es un poco el más relegado de los tres aunque lo digo entre comisas porque tiene una automática secuencial una Stattronic de 6 marchas y de todas maneras hay que decir que a fin de año creo que este auto, el BMW, lo van a replantear y va a recibir una caja de 8 marchas El Mercedes también tiene una automática secuencial de 7 marchas al igual que el Porsche, o sea, el Porsche tiene 7 pero no es una automática convencional es una caja de doble embrague, muy muy deportiva una secuencial que inclusive ofrece varias modalidades de funcionamiento y en la Sport Plus, que es la más radical bueno, no solamente el motor entrega más potencia y todo se siente más deportivo sino que la caja cuando pasa pega como un tiro un latigazo claro, entre ese latigazo que dice Diego y el sonido del motor y la dureza de las suspensiones que son regulables, al igual que en sus rivales bueno, el Porsche parece un auto de carrera verdaderamente y ya que hablamos de las suspensiones, Diego tenemos que decir que en el caso del Mercedes contamos con un sistema sofisticadísimo de suspensión neumática sí, hoy pasaba cuando hacíamos las fotos de auto a auto que me comentaba el fotógrafo que parecía que tenía un estabilizador porque yo había puesto la suspensión en confort y la cámara no se movía íbamos en un camino bastante desparejo el auto no tiene movimiento alguno eso me decís del BMW del BMW y del Mercedes también ah, de los dos, claro, porque tenés una regulación que justamente no solo permite regular la dureza sino también la altura del vehículo y lo que hay que decir del BMW es que el sistema que tiene que se visualiza por la pantalla es impresionante tiene varias opciones de manejo y podemos configurar hasta la puesta a punto del control de tracción, de la entrega de potencia y casi de todo mecánicamente podés regular un montón de cosas en el BMW y en el Mercedes Benz de lo que es todo el confort interior también manejás de todo desde la pantalla necesitaríamos dos horas de programa para relatar cada una de las sofisticaciones que tienen estos autos porque realmente son muy completos y muy complejos y te diría Diego que son autos tan placenteros adelante manejando por lo que es la posición de manejo por lo que es el diseño de los tableros que es impresionante y aparte tiene, bueno, informaciones de todo tipo pantallas, lo que sea pero es tan placentero ir adelante como ir atrás como ir sentado atrás especialmente en el clase S que es, ya dijimos, el sedán lujoso por excelencia porque podés mover todo el asiento podés regular el asiento trasero también e inclusive desde atrás mirar hacia adelante el asiento del acompañante para tener más espacio para las piernas y en el caso del Panamera bueno, tenemos un asiento muy cómodo también atrás que también se puede regular tanto en distancia, en altura, etc. pero es una configuración para cuatro solamente cuatro personas es muy cómodo pero de alguna manera yo me siento un poco claustrofóbico por la caída del techo sí, además subir y bajar del Panamera no es lo mismo que subir y bajar del clase S estás un poco más agachado claramente es otro perfil de usuario bueno, salimos Diego ya hablamos del motor impresionante la aceleración de cada uno están los tres en el orden de los cinco segundos de cero a cien kilómetros por hora e inclusive el Porsche ofrece un sistema que se llama Launch Control que el auto prácticamente hace todo y busca siempre el mejor tiempo y está en los cinco segundos no nos olvidemos estamos hablando de autos de unas dos toneladas más o menos sí, es verdad están en el orden de las dos toneladas y cien kilos menos el Panamera es un poquitito más liviano pero liviano es un decir como decíamos recién tanto el Mercedes como el BMW en la posición confort o en la opción confort de las suspensiones del motor y todo son vehículos de un extremo placer para andar en los empedrados o en cualquier tipo de camino que no se siente nada lo bueno es que eso si querés puede cambiar exactamente ese es el punto claro, vos podés elegir una versión sport que te pone un poco más dura las suspensiones la caja hace los cambios más rápido la dirección se pone más dura más directa te cambia el auto con solo apretar un botón y en el caso del Porsche sucede algo similar es impresionante el desempeño dinámico del Panamera sobre todo en esta versión con tracción integral o sea que tracciona a las cuatro ruedas porque suma una cuota extra de seguridad y de control cuando le desconectás el control de estabilidad a estos autos con tracción trasera podés jugar con los desplazamientos en cambio en el Porsche bueno, el traccionar las cuatro ruedas es un manejo diferente es diferente cuando hablamos de control de estabilidad por supuesto nos metemos en el rubro de la seguridad todos tienen xenón todos tienen control de estabilidad todos tienen múltiples airbags y en el caso de Mercedes el sistema pre-safe que detecta ante alguna maniobra medio extraña que si podés llegar a tener una colisión bueno, el auto va a ajustar todo su sistema de seguridad para estar mejor preparado y protegernos en el impacto e insisto con esta idea que si tuviéramos que hablar de todos los sistemas del auto tendríamos que tener sí, necesitamos tres programas sí, pero hay uno en particular que me interesa y es el Night Vision Diego el Night Vision es novedad en el BMW en el Mercedes ya lo habíamos tenido en el clase S anterior que probamos básicamente te permite ver en la noche por una pantalla de visión nocturna lo que no podrías ver con los ojos humanos como siempre les digo vamos a tener esta nota en la revista Autotest así que cualquier detalle las prestaciones y todo ahí también van a estar vamos a cerrar nosotros Diego con un poco las conclusiones en cada caso puntos negativos por ejemplo de Mercedes Benz es muy difícil encontrarle defectos a este auto que estamos hablando de uno de los mejores autos del mundo yo personalmente me parece que la butaca del conductor debería bajar un poco más el sistema de la palanca de cambios de los Mercedes no me termina de convencer yo creo que es un auto que está a un nivel impresionante por ahí el diseño me parece en el sector trasero algo ya como superado estamos hablando de un modelo que es fin de vida que pronto va a recibir un cambio generacional pero son cosas subjetivas y creo que Mercedes Benz ha llegado a un nivel ya de al know-how digamos en el desarrollo de estos autos impresionante y fijate siendo fin de vida es el referente del segmento y puntos positivos bueno obviamente el confort de marcha el comportamiento el instrumental la calidad extrema de todos los componentes en fin podría haber miles el auto entero es un pro es increíble en el caso del BMW puntos negativos puede ser este sistema del Ram Flat de las cubiertas que para nuestro territorio no es lo más adecuado y también creo que es muy difícil encontrarle contras ¿no? si la verdad que a los tres es difícil encontrarle contras pero a mi del BMW bueno tiene algunos faltantes de equipamiento con respecto a lo que es el Mercedes el Mercedes trae más cosas en el mercado local como viene configurado si estos autos son como un mecano hay toneladas de accesorios disponibles por ahí no tanto aquí en la Argentina pero en Europa o en otros mercados como Estados Unidos o Japón es maravillosa la cantidad de cosas que se le pueden poner y puntos favorables del BMW como siempre el comportamiento dinámico el tacto deportivo que tiene aún siendo un vehículo de lujo un sedán lujoso el motor impresionante el motor no tiene contras aparte son autos que hay que estar atentos cuando uno los maneja porque no te das cuenta de cómo elevás la velocidad en tan poco tiempo ¿no? en el caso de Mercedes y BMW la velocidad máxima está limitada a 250 y en el caso del Porsche bueno velocidad libre podríamos decir a 275 según la máxima indicada por el fabricante y más puntos favorables para el BMW yo creo que el instrumental a mí todo lo que es el puesto de mando del BMW es el que más me gusta porque sin dejar de ser sobrio y señorial porque tiene unos apliques de madera de muy buena calidad es como que tiene un diseño un poco más moderno un poco más deportivo en consonancia con el auto y por supuesto bueno la calidad las regulaciones de las butacas que es impresionante todo o sea es un poco un denominador común de los tres y algo que destaco en el BMW pero lo tengo que destacar en los tres es el poder de frenada es impresionante cómo frenan estos autos bajan sensiblemente de los 40 metros están en los 36 metros más o menos de 100 kilómetros por hora a cero y con frenadas perfectas siempre derecho y con mucha potencia en el sistema y agrego en el caso del BMW la iluminación de Zenón que es una iluminación inteligente que también la tiene el Mercedes que puede adaptar el poder de las de luz la distribución y todo de acuerdo a la luminosidad de ambiente a las curvas o sea se adaptan a todo no hay que hacer nada prácticamente el Porsche también tiene muy buenas luces vi Zenón y también tiene luces de curvo de corner de esquina y ya que hablamos de Panamera Diego bueno puntos mejorables del Porsche puntos mejorables con respecto a estos dos competidores que son difíciles me parece que la calidad interior está un puntito más abajo que los otros dos si hablamos siempre con el estándar altísimo pero pusimos la lupa y nos pusimos en malos ¿no? con eso poniéndonos en malos podríamos decir que en esta pierde el Porsche lo mismo en la insonorización si la insonorización en cuanto al motor puede llegar a ser adrede ¿no? o sea para generar más sensación deportiva pero tiene algunas filtraciones algunas filtraciones de viento que no tienen que ver con el cuidado del motor después bueno esta suerte de claustrofobia que al menos a mí puede ser subjetiva también me generan las plazas posteriores un baúl que no es demasiado grande pero que tampoco está mal aunque con la presencia de la rueda bueno ya estamos complicados y para algunas cosas el Panamera es bastante bajo hay que prestar atención porque siempre puede llegar a tocar alguna parte baja del frente del auto porque insisto es muy muy bajo y para empeorar las cosas es largo entre ejes 3 metros entre ejes en las rampas de algunos garajes puede llegar a ser un raspado ah te pasó bueno hay puntos a favor del Porsche el motor es impresionante el sonido la caja PDK que es una maravilla es un auto de carrera y dinámicamente no tiene contras no tiene contras el manejo del Porsche la posición de manejo y todo es increíble que podemos decir Diego de autos que cuestan en definitiva casi 200 mil dólares en el caso del BMW son 180, 190 de acuerdo a los opcionales 210 mil dólares el Mercedes y el mismo precio 210 mil el Porsche Panamera estamos hablando de un comparativo de más de 600 mil dólares es impresionante y prácticamente 1200 caballos de fuerza o sea esta vez nos hemos excedido en todos los números totalmente de más